Muy buenas tardes José Luis, auditorio de Grupo Fórmula, pues con el placer de comunicarnos nuevamente a través de esta casa y soy Rafael Morcillo López, ya lo sabe usted, hablando hoy José Luis de un tema que es la inteligencia artificial aunque ya hemos sido bombardeados hasta el cansancio con este tema, pero traigo ahora algo complementario que es la página ChatGPT. El ChatGPT es algo de lo que ya se ha hablado, de lo que veremos en un futuro y más aún en lo específico en la industria del libro, simplemente como algunas de las posibilidades el ChatGPT nos permite conocer recetas para preparar cualquier tipo de platillo o incluso armar un plan de alimento semanal, mensual bastado en criterios pues de lo que nos plaza, con ingredientes, sabores o lo que requerimos en ese mismo sentido, pues podemos solicitarle que nos diseñe rutinas de ejercicios o meditación es una página que tiene una parte gratuita, muy limitada y una parte de paga por 40 dólares al mes se vuelve mucho más robusta, se le puede tener una velocidad impresionante, nos permite desarrollar resúmenes extensísimos y eso no existía en los tiempos de aquella ministra que ya sabemos lo que hizo pero puede en dos frases resumirte 500 caracteres, te puede decir cuáles son los 10 puntos más importantes de un libro, incluso te puede escribir prácticamente un libro, ensayos, libros académicos puede ofrecer un chat online que enriquezca la información original de una obra y también en libros infantiles puede ser una plataforma que explore la posibilidad de generar cuentos únicos y originales cada día basados en personajes, ideas o escenarios con las características que más nos gustan. Esto hace que sea una idea pues muy extraña pero imagínate que puedas permitirle a los lectores que dialoguen por chat o con voz con los protagonistas de su novela favorita, imagínate poder charlar con Madame Bovary o con Harry Potter hay quien dice que se le hizo al chat GPT una prueba de estas que se pasan para médico en Harvard y la pasó, la pasó no con excelencia pero sí suficiente para haber pasado esta prueba esto es lo que nos trae hoy la inteligencia artificial José Luis y esto va a repercutir mucho en la educación, en los libros, por supuesto en la cultura y también bueno pues ya se acerca la inauguración de la Filet pasado mañana, el sábado es la inauguración de esta Feria Internacional de la Lectura estamos a tiempo para pues revisar el programa y hacer un recorrido virtual para poder ver nuestros tiempos y estar ahí participando en este extraordinario evento de la Universidad Autónoma de Yucatán un saludo a nuestra querida amiga Teté Mezquita, directora actual de la Filet el domingo a las 10.30 de la mañana estaremos por ahí acompañando al doctor Edgardo Arredondo en la presentación de su más reciente libro ahí estaremos con él por supuesto y para concluir José Luis simplemente quisiera señalar pues estas locuras que nuevamente declara Max Arriaga la semana pasada a una revista semanal acerca de lo que deberían ser los libros de texto, asusta escuchar a un personaje muy cercano a el presidente de la república hablar dogmáticamente de lo que deberían ser los libros de texto a qué estamos exponiendo a nuestros niños hoy en día da mucho que pensar y eso es más que suficiente para ir a la Filet y leer cada vez más, tener un pensamiento crítico un abrazo querido José Luis, nos escuchamos el próximo jueves aquí por este mismo canal 94.5 de su FM Grupo Fórmula yo soy Rafael Morcillo López, fascinado de estar en contacto con sus sentidos